¡Yeah! Otra. ¡Vale, vamos! El va a ser el tema que es a través del portón antiguo. Arrabajando los campos del mar Con el espíritu en la joyos van Arqueno desde su tío pueblo En busca de aquello y lleno de reino Sin conocer lo que lo entrenará En sus desiertos van a caballar Pa' los esperas sin tener piedad Sabiendo que ya el bello regresaré Siempre al verte Sin detenerte Por chorativo Por chorativo Rino perdido Por chorativo ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!